Nosotros somos de la organización Cocopo, hace aproximadamente 5 años empezamos a ver que había problemas de Infodavit muy graves con la cuestión de las viviendas. Todavía hasta este momento, después de 5 años de que hemos tenido negociaciones, todavía Infodavit se rehúsa a querer utilizar la vivienda usada para beneficiar a la gente que menos tiene. Desde hace 5 años hemos estado tratando de concientizar al gobierno federal para que todas las viviendas que están en el país desocupadas puedan ser ocupadas por gente humilde. ¿Por qué se viene el desocupo de las viviendas? ¿Por qué se viene ese desalojo de las viviendas? Porque simple y sencillamente no hay fuentes de empleo. Y sin embargo, a pesar de que en todo el país no existen fuentes de empleo, todavía ellos piensan que pueden venderlas arbitrariamente y las han estado ofreciendo a funcionarios menores. Les han estado consiguiendo créditos para que esos funcionarios se queden con las viviendas, enseguida las remodelen y las vendan otra vez como si fueran nuevas. Para nosotros es un insulto a la inteligencia el hecho de que no se busque una alternativa de solución. Esa alternativa de solución nosotros la hemos encontrado a nivel nacional con FONAPO, con la CONAVI, donde hemos bajado subsidios por más de 53 mil pesos para cada uno de los beneficiarios. Esos subsidios de más de 53 mil pesos los han utilizado los constructores durante años. Desde que estaba Ernesto Cedillo Ponce de León, este señor utilizó a sus familiares para que adquirieran casas de interés social a bajos precios para que ellos enseguida, asociados en cada uno de los estados con inversionistas, pudieran tomar el beneficio de estas casas que estaban abandonadas. ¿Tiene usted algún número de las casas que han sido desalojadas de integrantes de la CONAVI? De las casas que han sido desalojadas, le estudiaron un promedio de unas 100 casas que han sido desalojadas. Afortunadamente tuvimos que organizarnos y desde que nosotros estamos en la organización COCOPO, la gente sí siente un respaldo. La gente siente que tiene la posibilidad, como mexicanos, de poder disfrutar de una vivienda digna. ¿Está abierto entonces el Infonavit al diálogo, la delegación? El Infonavit no está abierto al diálogo. Desafortunadamente en cada estado, cada delegado de Infonavit quiere hacer lo que le pega la gana. Desafortunadamente nos damos cuenta que muchos de los compañeros que han acudido durante años han acudido a hacer convenios con el Infonavit y sin embargo estos convenios no se han respetado. Porque hay una falta de comunicación entre el gobierno, en los delegados estatales y Infonavit a nivel nacional. No son capaces de dar un informe de cómo está la situación en los estados y los delegados se concretan nada más estar en sus escrituras.